Hola amigos de la AIG, estamos aquí en los preparativos de la Feria Internacional de David que se va a estar desarrollando del 12 al 22 de marzo. Queremos invitarlos a todos a que participen de nuestro stand. Vamos a contar con la colaboración y la inauguración del ingeniero Irving Hallman de igual forma queremos invitarlos a todos a que conozcan el himno móvil. Si es una linda oportunidad pues que tienen todos los visitantes de aquí de Chiriquí específicamente que nos van a estar acompañando a que conozcan más acerca de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Les esperamos.